Se prepara Zambetso, perfila, engancha hacia la zurda, se da la vuelta, sigue Zambetso, Ustaritapa, Aristegui y Dol, GOL! En cara, Zambetso le hace ahí una vuelta y media a Cabral, daría la impresión, el remate a Issaic, desperfecto, como la deja entrar, pierde un tiempo, se da cuenta que no tiene marca alguna, no se vuelve loco, yo no sé si Ustarit le pudo haber dado un poquito más de salida a la pelota, acompañarla más que pegarle, porque le pega y le deja puesta la pelota a Issaic, coincido con Luisito, eran demás. Gracias por ver el video.